Durante la jornada de sábado, en la semifinal oriental de la Liga Azucarera de Béisbol, el equipo que representa a la empresa rundistuela Azucarera Nido Díaz Machado de Granma, cayó ante su similar del Urbano Noris de la provincia de Udín. Aunque estos elencos dividieron honores en jornada de doble juego, los solvineros obtuvieron la tercera victoria, que les otorgaba el boleto a la próxima fase de esta Liga. El primero de los encuentros fue ganado por los gramenses, siete carreras a una, con victoria para César García, y Luis Castro se notó un buen acerca. A segunda hora, los del Urbano Noris se llevaron la victoria con marcador de dos carreras a una, con victoria para Junmel Velázquez y derrota para el joven David Bella. De esta forma, los del Enidio caen ante un poderoso rival que supo maniatar la ofensiva gramense. Manuel Palomino, Sistema Informativo de la Televisión de Engrana.